Esto arranca, amas y caballeros, en 3, 2, 1, Calle 7. Inicia el viernes de competencia, de verdad, acá en Calle 7, Panamá, pesos colgados, competencia en relevos, como pueden apreciar. Las dos primeras competidoras acaban de atravesar ya el enrejado para hacer un relevo con Giovanni y Enrique. Luego suben el peso y acá tienen que transportarse al mejor estilo de Tarzán para ir relevando el peso hasta llegar al último competidor en la llanta que puede hacer el pase y dar la primera campanada como lo acaba ya de hacer el equipo amarillo. Sale malo con velocidad, mientras que Grace da la primera campanada también del equipo escarlata. Grace compite por tenis, recordemos eso, mientras que el equipo amarillo tiene una pequeña ventaja iniciando la tarde de competencia. Inicia entonces el relevo, el movimiento pendular que tienen los competidores en las llantas es sumamente importante para poder dar las campanadas de manera efectiva. Los rojos han tenido un par de dificultades, mientras que el equipo amarillo me parece que ha podido sortear bastante bien esta parte del circuito y han sumado a la segunda campanada primero que los escarlatas, pero ellos siguen adelante tratando de recortar distancias. Enrique tratando de salir rápidamente del enrejado para poder pasarle el peso a su capitán Mario. Esta es la primera competencia de la tarde de hoy, los pesos colgados para ver qué equipo se lleva los primeros 100 puntos del día. Tercera campanada del equipo amarillo, Malú con la primera oportunidad. Malú ayer salió de la nominación y aquí la vemos compitiendo. Mientras que por parte del equipo rojo estamos viendo a la profe teniendo problemas serios para poder hacer el relevo del peso con Mark, que lo espera. Por allá viene el capitán a ayudarle a tratar de hacer contrapeso para que pueda llegar donde su compañero de equipo. Pero qué difícil se ha tornado esta competencia para el equipo escarlata. El equipo amarillo tiene problemas, pero la ventaja sigue siendo favorable para ellos. Acá se recuperan los rojos. Ya Mark le hace el relevo a Grace, da la campanada del empate y los amarillos perdieron tiempo porque se cayó la bolsa de peso y tuvieron que regresar a hacer todos los movimientos. Y eso le da la oportunidad al equipo escarlata de tratar de volver a la competencia. Sí, al parecer así va a ser, señoras y señores. Mario, relevando con Lisset. Ahora la va a ayudar mientras que Edwin logra darle el relevo a Malú. Malú suma la campanada, pero se cae. Ahora sí, se aprieta la competencia. Empate a cuatro. Está este primer enfrentamiento de la tarde de hoy y puede ser para cualquiera. Ya han transcurrido dos minutos con prácticamente 40 segundos de esta primera competencia de la tarde de hoy. Y están ambos equipos en la parte crítica, en la parte del movimiento pendular con las llantas. Lo logra bien el equipo amarillo. Suma su quinta campanada, mientras que los escarlatas siguen teniendo dificultades en esta parte del circuito. La profe tratando de estirar su cuerpo lo más posible para lograr alcanzar a Mark. Ya lo logran. Quinta campanada también para los escarlatas. El marcador empate a cinco. Ya pasamos la marca de los tres minutos de competencia. Y vamos a ver qué equipo se la puede llevar, Ramiro. Bueno, una competencia muy divertida, señor Marco. Entretenida además, donde los competidores tienen que lograr ese movimiento pendular. Pero no solamente eso. También las competidoras que están antes, o los competidores que están antes, tienen que lograr saltar este enrejado metálico que se encuentra justamente al frente de ellos. Nada fácil. Una parte muy complicada. Y también el tema del movimiento. Porque al final, cuando los competidores que están en la posición de piscina, sean el señor Adiar o Mario, tienen que tener un timing perfecto. Porque el que está en la segunda posición de llanta, por lo general, se está moviendo constantemente. Y esto crea entonces que los competidores que están en la pastilla, tengan que calcular el momento exacto para así partir y poder pasar esa bolsa de peso a su compañero. Es una cuestión de timing para así poder lograr de manera correcta y precisa el momento exacto para pasar la bolsa. Vemos a una Malu que está siendo bastante rápida. No ha tenido mayor tipo de dificultades o problemas en hacer la prueba. Giovanni también con un gran resorteo en esas piernas para así poder pasar y darle la bolsa al señor Adrián. El equipo amarillo está dominando esta prueba en particular. Y vemos entonces que ya Adiar le hace el pase al granjero. Entonces, ahí de vaquero a granjero, rápidamente, el equipo amarillo. Mientras tanto, vemos en los escarlatas que con la profe que no logra hacer pasar la bolsa, se le dificulta un tanto, pero ya así puede hacerle el pase al señor Marc. Lo importante también, según escuché por parte de los jueces, no se puede tirar la bolsa. Tiene que ser un pase directo de mano a mano. Cuando estamos, señoras y señores, en el último minuto de la competencia marcó. Los últimos 60 segundos y la competencia está a favor del equipo amarillo que busca llevarse los primeros 100 puntos en la tarde de hoy. El equipo rojo tratando de recortar, tratando de mejorar la técnica. Por allá, entre su capitán y la profe, suman la campanada que empata el marcador, pero la distancia es muy amplia para el equipo amarillo. Tiene problemas, va a tratar de renovar el movimiento. El vaquero lo ve, está así lo hace. Ayuda por allá a su compañero, el granjero Eduardo, que fue salvado por ustedes en la tarde de ayer, jueves, de eliminación. Y ahora está haciendo el relevo con Edwin. Se le está dificultando, mientras que por parte del equipo rojo, está Mario tratando de trabajar con la profe. Campanada amarilla, problemas en el carril escarlata. La profe haciendo el relevo con Marc. Van a sumar una campanada adicional. Se empata el marcador, pero la distancia sigue siendo favorable para los amarillos. Y esto está a punto de terminar en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo y por distancia. Y muy corta, el equipo ganador de los primeros 100 puntos es el equipo amarillo.